¿Te puedes morir por no dormir? Te lo cuento en 5 minutos o menos. Si bien no dormir por 1 o 2 días solo atrae cansancio y problemas menores, el insomnio crónico puede afectar de manera negativa al organismo de las personas e incluso provocarles la muerte. De acuerdo con un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM, no tener un sueño reparador, dormir poco o no dormir, puede ocasionar enfermedades graves como la obesidad, demencia, Parkinson y epilepsia. También puede provocar depresión, ansiedad, enfermedades cerebrales degenerativas o traumáticas, asma nocturna, disminución de la función inmune y aumentar la descomposición de los diabéticos o los problemas cardíacos. Todo esto puede causar la muerte de una persona si no se trata a tiempo. En 1965, el joven Rudy Garner se propuso encontrar la respuesta a cuánto tiempo puedes pasar sin dormir como un experimento para la feria de ciencias de su colegio. Ese año, el estudiante estadounidense obtuvo un récord mundial al pasar 264 horas despierto, 11 días seguidos sin dormir. Después de un tiempo, el estudiante de 17 años desarrolló problemas de visión y de habla, deficiencias cognitivas, aumento de la presión arterial y comenzó a tener alucinaciones. Si te interesan más datos curiosos, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Treviño y nos vemos en el próximo video de 5 minutos o menos.